Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sáname, acompáñame. 8 de septiembre. Hoy alabamos a la Virgen María recordando su nacimiento. Nos acercamos a ella en la Palabra del Señor. Escuchemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 23. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá en el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el Sol de Justicia, proclama hoy la aclamación antes del Evangelio. Y es que hoy celebramos la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, es decir, como el cumpleaños. Naturalmente no tenemos su acta de nacimiento, ni podemos afirmar que ella nació en este día, sino que los cristianos, movidos por el gran amor que le tenemos, queremos celebrar este gran acontecimiento para toda la humanidad. Los grandes eventos se van preparando en el silencio y en la pequeñez de muchos acontecimientos ordinarios. Antes del nacimiento del Bautista, el de la Virgen María, es un anuncio del nacimiento de Jesús, el preludio de la Buena Nueva. La llegada de esta niña al hogar de Joaquín y Ana significa para el mundo la verdadera esperanza y la aurora de la salvación. Quizás los vecinos se alegarían con la llegada de una nueva niña, pero no parece que fuera nada extraordinario. Sin embargo, ya está encaminada a ser un eslabón muy importante en el plan de la salvación. Así es María, siempre insignificante, siempre pequeña, siempre en silencio, pero al mismo tiempo tan participativa, tan comprometida, tan entregada a la voluntad del Señor. Por eso al celebrar con júbilo su cumpleaños, el más grande homenaje que le podemos hacer es parecernos a ella. Hacer nuestras cosas de cada día con una gran dedicación y amor. Escuchar la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón. En nuestro obrar y en nuestro sentir, ser fieles a esa palabra. Ponernos con toda confianza en las manos de Dios y querer cumplir su voluntad. En una palabra, querer vivir como verdaderos hijos, ya que un hijo se parece a su madre. El Papa Francisco, en su exhortación La Alegría del Evangelio, nos dice que un pilar grande de la espiritualidad del cristiano será contemplar, imitar y ponernos bajo el amparo de nuestra madre. Madre, que hoy cada uno de nosotros contemplemos a María, que hoy sigamos su ejemplo, que hoy podamos alabarla, pero que la mayor gloria de María pueda ser contemplar como sus hijos viven la palabra de Dios. Madre de Dios y Madre Nuestra, intercede por nosotros. La voz del pastor. Esta fue una reflexión de la palabra del Señor.